Hola, buenas, estamos con... Sebastián Presley ¿Cuál es tu rol dentro del evento? ¿Mi cómo, perdón? Tu rol dentro del evento Mi rol es... bueno, yo soy el joven Elvis Ahora vine con una... con mi traje ya de los... de los 70... 70... No, 70-60, medio de Las Vegas Pero el rol que hoy voy a estar haciendo va a ser de los años 50 ¿Cuánto tiempo llevas siendo fan de Elvis? Un fan de Elvis, ya... te podría decir que fans, fans... Por lo menos un año y medio Ya, año y medio, de muy poco Pero, bueno, yo empecé con el tema de Elvis Presley hace 10 meses Así que, bueno, lo de fanático igual lo tengo hace muy poco Porque había escuchado antes a Elvis, pero... Pero nunca me... le presté mucha atención Como era chico yo escuchaba la música Obviamente me gustaba, siempre me ha gustado la música La clásica, la antigua, entonces... Me gustó el personaje, me gustó la música Las canciones, las letras, entonces... Me motivó mucho a hacer lo que hago ahora ¿Habías venido alguna versión del evento antes? No, nunca Es mi primera vez ¿Y qué te está pareciendo? Increíble Increíble Estoy muy entusiasmado y emocionado por... Por conocer a los... A los... A los colegas, tributos Y... Nada, que... Yo estoy seguro que este evento no... Va a ser increíble, va a ser increíble Va a ser increíble Completamente seguro ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales... Bueno, instagram como sebastianpresley.oficial En facebook como sebastianpresley Y bueno, el whatsapp ya... Especial Muchas gracias, que tengas un buen día Muchas gracias a ti Te...